hola artistas feliz navidad y bienvenidos a mi canal voy a presentaros el primer álbum de navidad que he hecho espero que no tarde mucho en subir los tutoriales para que os dé tiempo hacerlo es de las colecciones que os enseñé ya en este caso es la de simple stories se llama vintage christmas es un álbum de navidad clásico pero diferente porque utiliza el negro y la verdad es que le da un toque un poco sofisticado al álbum a mí me ha gustado el resultado es una colección que tiene muchísimos complementos a veces tantos complementos te vuelven loca no sabes ni dónde ni dónde ponerlos pero pero bueno yo creo que el resultado ha sido ha sido bueno y espero que os guste mirar es un álbum bastante grande porque mide 29 por 23 está encuadernado en espina y tiene cinco páginas pero tiene cinco páginas en escala es decir la más pegada a la portada es más pequeña y van aumentando de dos en dos centímetros las páginas se las veis aquí en en diagonal esta es la parte de atrás con esta hoja preciosa del bosque el lateral con este dos cascabeles blancos y rojos y este tassel de navidad y luego en la portada he utilizado el papel del papá noel y luego para decorar he puesto estas estos cartones con otros cascabeles en este caso en dorado ahí con una flor de con unas hojas de acebo y aquí unas piñas con unos frutos navideños y un trocito de pino este es esta es mi portada irá el nombre y os lo voy a enseñar carlos como quedan las páginas veis 1 2 3 4 y 5 páginas es un álbum que me ha llevado bastante trabajo tiene utiliza bastante papel compré un kit grande y una y luego en la colección compré como si eran dos colecciones pero una venía dentro de un kit que traía más más complementos y luego otra colección y luego comprado marcos he comprado los day cats bueno he comprado bastantes cosas de esta colección en la contraportada he recortado estas flores preciosas para hacer este bolsillo fijaros cómo queda aquí le he puesto una especie de lista puede servir para apuntar lo que solicitamos a o que pedimos a papá noel a los reyes o las navidades con quien estado quien ha venido a mi casa bueno podéis escribir un montón de cosas en este álbum aquí hay una tarjeta christmas time la que podéis poner las fotografías estas son de 10 por 10 las fotografías de 10 por 10 las podéis imprimir de 10 por 10 o esas de 15 perdón de 10 por 15 que nos sobra siempre un poco a los lados yo las suelo acoplar las suelo recortar y dejar lo principal de esas fotos vale bueno pues aquí tiene un desplegable para poner fotografías en esta primera página tenemos este bolsillo que se abre para poner aquí dos fotos de 10 por 10 también con tres tags chiquititos son de los de las pegatinas de la colección yo las he puesto sobre cartulina este periódico que me daba muchísima pena estropearlo esta hoja de periódico que era preciosa he dejado así simplemente que los marcos los he metido dentro o aquí el otro aquí para poner las fotos las cinco páginas tienen las cartulinas cada una de su tamaño en rojo y en verde y luego le he dejado un sobre atrás con más daicas de los que han sobrado que no he puesto en el álbum para que cuando tengamos aquí fotos o la familia pega aquí fotos pueda ponerlos de adorno en estas cartulinas las cinco páginas lo meto bien y a cada una su cartulina así esta es la página la primera esta es la página segunda también tiene aquí un desplegable y aquí tiene para escribir también cosas de navidad una cena un menú de navidad podemos escribir aquí estos son los marcos que trae la colección que son de cartón son de son diecats de cartón a estos no les pongo aceptado porque la foto que yo meta a ver si encuentro la foto que yo meta por aquí como estos tamaños son no son españoles bueno con españoles en cierta manera pero no del todo entonces por aquí con los dedos podemos sujetar y colocar la foto vale en los que yo hago que la medida es exacta de 10 por 15 o de de 13 por 9 o de 7 por 9 eso sí que algunos le pongo acetato y simplemente es meter la foto ya quedan cajadas quedan preciosos el marco la verdad es que queda ideal estos lazitos son de verdes como de navidad y tienen un poquito de alambre por eso quedan así como tíesecitos quedamos monos esta página que me ha costado muchísimo trabajo hacerla que no sé cómo llamarla es como si fuera una tarjeta infinita o sea una página infinita porque puedo poner fotos aquí aquí fijaros todo se gira hacia todos los lados podemos tiene su adorno todo tiene su tarjeta es una página que sea una página muy original es para aprovechar todas estas tarjetitas que traía la colección de este tamaño y esta página me ha encantado su cartulina arriba y aquí tiene dos desplegables este y este luego tiene aquí dos bolsillos también bueno pues llevan unos desplegables llevan para meter fotografías llevan marcos este no se despliega este se puede escribir por detrás otro marco y muchos de los complementos de la colección esto los compré aparte unas flores de o sea unas hojas de acebo en la tercera página tenemos esta tarjeta de este papá noel que la verdad es que es buenísimo la cara del papá noel abrimos tenemos otro de los marcos de la colección veis y aquí tenemos un desplegable así con un marco aquí y este tiene también otro desplegable para fotografías así por la parte de atrás esta estructura ya la he hecho en algún álbum esta vez la he hecho diferente porque he hecho un bolsillo en cada una de las pestañas esta pestaña tiene su tarjeta y aquí llevan simplemente los marcos que se cortan con la máquina de esquineras os la voy a enseñar a ver la tengo por aquí con esta máquina de esquineras he cortado estos marques son estas esquinas esta tiene su tarjeta esta lo deja para escribir por detrás esta tiene la suya esta tiene la suya y luego en el fondo he puesto otro marco de la colección y aquí he puesto dos las esquineras en estas dos en negra y en estas dos en roja y la cerramos y la cerramos con esta flor de la poesía se llama si no me he equivocado un clip que le he pegado para meterlo por aquí y cerrar todos estos desplegables esta página tiene una pestaña pequeña y luego aquí tiene una cascada móvil para cinco fotos así ahora así a que se engancha esto vale sobre todo poner un poquito de pegamento me he enganchado ahí bueno ahora tu tarjeta navideña para poner más cositas por la parte de atrás lleva un bolsillo sencillo aquí ya un botoncito de verdad con su cuerda aquí lleva marcos lleva una tarjeta para escribir pequeña luego lleva este desplegable también para fotos poder escribir aquí de cuando son las fotos y la última página que puse estos banners que los compré aparte que eran pegatinas gigantes que me encantaban por eso el tamaño del álbum está un poco en función de ellas abrimos con este tirador tenemos aquí dos marcos para fotos de 10x10 aquí tenemos dos pestañas que se abren que tienen su tarjeta también para escribir o para poner más fotos las pestañas por dentro tienen sus bolsillos también con marcos o para escribir aquí y luego tienen los desplegables de las tarjetas grandes que son estos que caben aquí muchísimas fotos ocho fotos vale esto va así esta es la última página y por detrás he puesto dos marcos con acetato para fotos de 10x15 simplemente tenemos una foto de 10x15 que no hay que cortar ni nada por aquí y ya se quedaría la foto ahí encajadita y puesta divinamente con sus pegatinas y en la contraportada final ahí estos marcapáginas me los regalaron al comprar los papeles de navidad que a veces te meten cositas las tiendas de scrapbooking me regalaron este como iba con la colección he puesto aquí un marcapáginas una tarjetita para escribir o para poner fotos pequeñas otra tarjetita también con marcos y luego le he hecho un sobre donde le he puesto tarjetitas que me quedaban y todos los y todos los laicas que me quedaban porque las cartulinas grandes las que están aquí arriba están tan vacías cuando ponga las fotos o se peguen fotos se puede poner esto pues al lado de una foto para poder adornar así que todo lo demás va en este sobrecito y metido aquí ahí bueno y este es mi primer álbum de las navidades 2022 hecho con la colección Big Touch Christmas de Simple Stories un álbum diferente no son colecciones que yo suelo utilizar ya sabéis que me gusta Raika que me gusta Stamperia me gusta otro tipo de colecciones pero bueno yo creo que hay que cambiar hay que probar en las esquinas mirar están forradas con metal y creo que el álbum ha quedado bastante bastante curioso y bastante bonito espero que os haya gustado si es así dadle a like suscribiros al canal porque detrás de este álbum y de su tutorial vendrán otros dos álbums de navidad no sé cuándo los acabaré lo mismo lo acabo en carnaval porque como no tengo mucho tiempo pero sí ya estoy metida en el segundo espero que os guste también y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto artistas chao chao chau chau